de San Miguel de Tucumán, vamos a hacer una nueva entrega de Finance Group de la mano de Augusto Pariente, por supuesto. ¿Cómo estamos, Augusto? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz con esta nueva entrega, como siempre, Finance Group cumpliendo con la gente. Es la séptima entrega que hacemos en esta semana, así que a puras entregas como se debe, cumpliendo con nuestros clientes. Un montón de gente se ha llevado vehículos esta semana. Lo que vamos a decir es que, yo voy a decirlo, a mí me encanta el sistema llave por llave. Cambiamos, no te quedás ni un segundo a pata y el que va a hacer este cambio va a ser Fidel de la Florida, así que esta hermosa camioneta se va para la Florida. Me imagino que súper contento. Feliz. Primera vez que cambio el vehículo. Mirá vos, el primer cambio de vehículo teníamos un palio y nos llevamos una Ford EcoSport que está espectacular. Es usada, pero ustedes la pueden ver, está nueva, nuevísima. Contento, no tengo palabras. Está súper contento. ¿Dónde conociste Finance y siempre han tenido el mejor trato con vos? Por Facebook. Conocí, digamos, ido a la empresa y pagó y hecho el plan cuarta cuota y le visitó. Buenísimo. Cuarta cuota y ya podía cambiar el auto, ya podía cambiar de su palio a esa camioneta. ¿Una Ford EcoSport exactamente es? Así es, una Ford EcoSport SE. Un modelo 2015 divino. Realmente como solo Finans Group te lo puede brindar vehículos 10, 100% realmente porque es como que está retirando una cero kilómetro. Y bueno, como dijo Fidel, se acercó por nuestras sucursales. No vio, bueno, en alguna publicidad que tenemos en redes sociales. Se acercó por nuestras sucursales. Eligió las cuotas. Eso es importantísimo porque cada uno de nuestros clientes elige el monto de los anticipos y es la empresa quien se adapta a tu bolsillo, a tu economía. De manera que por eso, ¿sí? Por eso es que tenemos tantas entregas. Y bueno, somos la empresa número uno y las entregas nos avalan. Buenísimo. Contale a la gente cómo hace para comunicarse con Finans y contame de las sucursales. Bueno, puede comunicarse al número que ya figura en pantalla. Es el 3813-024-158. O bien pueden pasar por nuestras tres sucursales que tenemos en la provincia. Acá en San Miguel de Tucumán estamos en Catamarca 50. También estamos en las Eras 143, ¿sí? Y además en Concepción, en el sur, estamos en calle Padre Juan Gorena 1610. Y un stand permanente acá en Capital, ¿sí? En peatonal Muñecas y Mendoza. Buenísimo. Ya saben, todos los lugares para comunicarse con Finans Group y vamos a hacer el llave por llave. No se queda ni un segundo a pata y Fidel se lleva esta EcoSport espectacular para la Florida. Felicidades. Gracias Augusto y gracias a todos. Sí, quería comentarles que en Concepción, en la plaza principal, estamos haciendo otra entrega en este mismo momento. ¿La octava? Así, en la séptima con esta. Ah, bien. Un montón de entregas. La verdad que sí, cumpliendo con la gente como se debe. Buenísimo, chicos. Y ahí voy para la cocina con ustedes.